Uno a uno, ingresaron al Centro Judicial Isidro Menéndez, los procesados por el considerado mayor caso de supuesta corrupción por parte de exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores, señalados de vender arbitrariamente bienes del Estado. Nos referimos al caso Cel-Enel. Como parte de las medidas sustitutivas a la detención, todos deben presentarse a firmar al juzgado séptimo de instrucción cada 15 días. Yo estoy acá cumpliendo con las formalidades que se han impuesto. Me voy a presentar a cada 15 días acá en el juzgado séptimo de instrucción, cumpliendo las formalidades que a la orden del juez en este proceso. Luego que se conociera el fallido intento del exministro de Economía de abandonar el país a finales de diciembre, pero que no le fue permitido la salida por el proceso judicial que enfrenta, la calle desmintió esa información. Sin embargo, en el juzgado confirmaron que el exfuncionario solicitó permiso para viajar, pero le fue negado hasta que culmine la diligencia judicial. Por lo que, ante los constantes cuestionamientos de la prensa, Miguel Acayo mostró su malestar. Un juicio que yo considero que es un juicio que no tiene base legal, ¿verdad? Vamos a probar nuestra inocencia y en eso estoy, ¿verdad? ¿Qué están haciendo estos días? Pues mire, desde yendo a misa hasta el mar, papá. Así que usted, bienvenido cuando quiera también ir ahí a los cubanitos. En este caso no ha querido entonces salir definitivamente del país. No, no ha tratado ni siquiera intentado. Mire, la verdad que yo lo que le agradezco es que me hagan las preguntas una vez. Les contesto una vez, con todo respeto, pero no tienen por qué preguntarme las cosas tres veces, ¿verdad? Guillermo Solván, otro de los principales implicados, también se presentó a firmar y sostiene que es inocente. Bueno, se tranquilizan las aguas después de las elecciones. Aunque todavía está pendiente fijar la fecha para la audiencia intermedia. La Fiscalía tiene como plazo hasta mayo para presentar el dictamen de acusación. Mientras tanto, los implicados deben someterse a las normas impuestas por el tribunal. De lo contrario, se girará orden de captura.